Música Sé que no soy un chico normal Creen que lo que hago es tan mal Sabía que Sé que no soy un chico normal Creen que lo que hago es tan mal Sabía que todo me iba a llegar Si yo quiero sé que puedo hacerlo Y así lo logré Me puse Llegó el bonito creído de YouTube Que canta lindo, no te lo creen y tú El que ocupa a todos, que no es sincero Que lo que dice no te lo creen y tú Llegó el bonito creído de YouTube Que canta lindo, no te lo creen y tú El que ocupa a todos, que no es sincero Que lo que dice no te lo creen y tú No tiene fama, no tiene nada Siempre inventa todo un drama Se ve tú con mi hermana Ya deja de irme No tiene fama, no tiene nada Siempre inventa todo un drama Ya se ve tú con mi hermana Ya déjate de mentir No tiene fama No tiene nada Pero a mí me va Yo vine a crear Otro hater me da igual Pero a mí me va Yo vine a crear Otro hater me da igual Pero a mí me va Mi mundo es genial Que te aguante tu mamá ¿Quién es el hombre de la relación? Soy yo, soy yo Lo dices tú y lo sé yo Somos gomielas millonarias Un poco de cerebradas, yo sé ¿Quién es el hombre de la relación? Soy yo, soy yo Lo dices tú y lo sé yo Somos gomielas millonarias Un poco de cerebradas, yo sé Igual nos ves Y aún nos sigues financiando Los caprichos de un bolso de Chanel Tú, tú, tú No te callas, pova Ya hablan de mí Esos envidiosos hablan de mí Quieren generar polémica y no pueden contra mí Vengo de... Ya hablan de mí Esos envidiosos hablan de mí Quieren generar polémica y no pueden contra mí Vengo de nada Yo vengo de nada Cuando pedí ayuda todos siempre me ignoraban Todo lo hacemos por ti Queremos verte reír Con buena vibra ¡Oh, oh, 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 yeah! No se te vaya a ocurrir Dejarte de divertir Con buena vibra ¡Oh, oh, 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 yeah! Que con 20 videos llegue al millón Sin tener ni una colaboración ¡Oh, oh, oh, oh! Deben ser bots Deben ser bots Deben ser bots Que con 20 videos llegue al millón Sin tener ni una colaboración ¡Oh, oh, oh, oh! Deben ser bots Deben ser bots Deben ser bots Si nadie la conoce Deben ser bots Quiero tienes la razón El productor me afinó Aún así yo soy tu beauty pleasure Ándale Dime lo que quieras que yo sé Quiero tienes la razón El productor me afinó Aún así yo soy tu beauty pleasure Ándale Dime lo que quieras que yo sé ¿Cuál es tu problema? Tal vez yo tenga una vida que da pena Lo que tú tienes es envidia de la buena